Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta invitación que les hace la Junta Central Electoral y el Colegio Dominicano de Periodistas. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de lunes, un lunes que será bastante productivo. Es un panel muy interesante a propósito de mañana celebrarse el Día del Periodista. Gracias a todos los que están aquí, directores de medios, periodistas, reporteros, todos importantes para la democracia, para la República Dominicana. Vamos, antes de iniciar formalmente, a ponernos sobre nuestros pies para entonar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Salve al pueblo que es tremido y fuerte, a la guerra morirse y lanzó. Cuando el mérito reto de muerte, su cadena de esclavo rompió. Salve al pueblo que es tremendo y fuerte, a la guerra morir, 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 a la guerra morir. Salve al pueblo que es tremendo y fuerte, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir, a la guerra morir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Agradecemos que nos acompañen en esta mañana en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral. Agradecerles su participación en esta mañana en este panel Libertad de Expresión, Reforma Electoral y Debate Político. Con el permiso de la mesa de honor, me permito saludar a los honorables miembros del Pleno de nuestra Junta Central Electoral, encabezada por nuestro señor presidente, el honorable magistrado Román Jaques Liranzo. Muy buenos días, señor presidente. Agradecerle a los demás miembros del Pleno, el magistrado Samir Chamiza, la doctora Dolores Fernández y la magistrada Patricia Lorenzo Paniagua. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, presentar las excusas del magistrado Rafael Vallejo Santelices, quien se encuentra en Costa Rica, ¿no?, en su proceso electoral de segunda vuelta en la observación. Me permito saludar a nuestros honorables invitados, a nuestros panelistas de esta mañana, don Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario. Muchísimas gracias, don Percio, por aceptar nuestra invitación. A Edith Febles, periodista dominicana, directora del programa El Día. Muchísimas gracias, Edith, por acompañarnos. Señor José Patricio Monegro, director del periódico El Día. Muchísimas gracias, señor Monegro, por aceptar nuestra invitación. A nuestra señora directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral, también, por acompañarnos. Y quien será la moderadora del mismo, a don Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Gracias, don Aurelio, por acompañarnos y por ser parte de esta actividad importante para nuestra institución, para el Colegio de Periodistas y para toda la sociedad en general. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludar a nuestros magistrados suplentes que están aquí en el día de hoy, el magistrado Prado López. Muchísimas gracias, magistrado. La licenciada Anivelca Rosario, Frevi Ángel Castro, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestros directores y colaboradores de la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. A los directores de medio, don Alberto Caminero, muchísimas gracias. Qué bueno verle aquí. Gracias por sacar un tiempecito de su agenda y estar presente con nosotros. A los demás directores, don Rafael Núñez, muchísimas gracias. No puedo mencionarlo a todos, pero es importante la presencia de todos ustedes en la mañana aquí con nosotros para discutir este tema de interés, libertad de expresión, reforma electoral y debate político. Gracias a todos por acompañarnos. De inmediato vamos a recibir al licenciado Aurelio Enríquez, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, quien tiene las palabras de bienvenida. Muy buenos días, queridos compañeros, muy buenos días. Doctor Román Andrés Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral y con él los demás miembros del conforman el pleno de la Junta Central Electoral. Buenos días, directores de medio que aquí nos acompañan. Buenos días, compañeros de la mesa principal que van a exponer en el día de hoy temas de tanto interés con nosotros. Compañeros de la prensa que nos acompañan aquí en este evento. Agradecemos sobremanera esta invitación o esta actividad a la Junta Central Electoral porque nos traen temas que son comunes con nosotros y con el desempeño permanente de la Junta Central Electoral. Los periodistas desde su fundación, desde el inicio, empezamos a defender lo que es el derecho de prensa. El derecho a informar, a ejercer un periodismo ético, un periodismo responsable. Ese derecho de prensa nos lleva a buscar, a defender y a luchar por la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Esa libertad de expresión que nos permite decidir en un momento determinado qué vamos a hacer con la democracia, cómo acceder a una democracia activa, participativa y que el público pueda decidir en un momento electoral, en unos comicios, en un sistema democrático. Como colegio de periodistas seguiremos defendiendo la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Y qué bien que la Junta Central Electoral en una semana del periodista que inició el pasado sábado en La Vega con un tema de sumo interés y que hoy estamos discutiendo aquí un tema de gran interés para toda la ciudadanía. Es el sistema electoral, la reforma al sistema electoral, los debates políticos y sobre todo la libertad de expresión. Esperamos que todos ustedes puedan aprovechar al máximo los conceptos que serán emitidos por este panel que se va a desarrollar en el transcurso de esta mañana. Sean todos ustedes muy bienvenido. Muchísimas gracias don Aurelio Enríquez por sus palabras y por ser parte también junto a nuestra institución la Junta Central Electoral de llevar a cabo este conversatorio. Muchísimas gracias. Me permito llamar ahora a nuestro señor presidente, el honorable magistrado Román Andrés Jaques Liranzo. Muy buenos días a los honorables magistrados Dolores Fernández, miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral, a la honorable magistrada Patricia Lorenzo, al honorable magistrado Chami Isa y reiterando las excusas del magistrado Vallejo Santelices por compromisos institucionales en el ámbito internacional. Muy buenos días al distinguido periodista Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Muy buenos días a los panelistas y a la panelista, don Percio Maldonado, nuestra compañera de trabajo de hace muchos años, pero no por eso somos viejos, Edith Febles, y a José Monegro, nuestra reiterada admiración. Y como moderadora a nuestra directora de comunicación, Suedi León. Muy buenos días sobre todo a los periodistas, a las periodistas que nos acompañan en este día tan especial donde la Junta Central Electoral ha querido en esta semana conmemorativa traer al debate este tema de interés nacional. Muy buenos días a los junteros y junteras, en especial a los honorables miembros suplentes de la Junta Central Electoral, a nivel carrosario, Freddy Ángel Castro, Prado López, muchas gracias por su presencia, a los distinguidos directores y directoras, y con ellos a todos los junteros y junteras invitados especiales, miembros de la prensa. Puntualmente, quiero destacar algunas palabras que en principio estaban destinadas para la clausura, pero qué puedo decir yo después que hablen ellos. Entonces, hemos rediseñado y darle después el escenario a todos ellos. Distinguidas, distinguidos, el 5 de abril es un día memorable para la prensa dominicana, pues desde 1962 el Decreto Ley 5807 del Consejo de Estado instituyó esta fecha como el Día Nacional del Periodista, un largo recuento que relata las vicisitudes de las libertades públicas desde la caída de Trujillo hasta nuestros días. La efeméride conmemora la salida a la luz en 1821 del efímero periódico El Telégrafo Constitucional, un semanario que dirigía el académico Antonio María Pineda, que se dedicó durante ese año a la publicación de decretos, disposiciones de los ayuntamientos, de las diputaciones, la actividad del comercio y operaciones navales. En estos 60 años, la prensa dominicana ha sido uno de los pilares de la consolidación de las libertades públicas y sobre todo de la democracia. Ese proceso no ha estado exento de sacrificios institucionales y personales que han llevado el asesinato de periodistas como Orlando Martínez y Gregorio García Castro, así como presiones solapadas de sectores de poder que han utilizado la ley y la justicia para callar las voces de los informadores. Sin embargo, hoy día podemos afirmar que las libertades públicas y la democracia han sido las vencedoras en este largo proceso. En el horizonte hoy día, las amenazas y oportunidades provienen del cambio de paradigma que representan el periodismo y la libertad de expresión, el Internet y las redes sociales. Es un hecho incontrovertido que la potencia de difusión de Internet y su capacidad intrusiva ponen al servicio de las personas, los estados y las grandes empresas un dossier de información sin precedentes sobre las relaciones sociales y la vida privada de las personas. Con consecuencias que no solamente tienen repercusiones en el presente, sino también futuras, por la enorme capacidad de almacenamiento de los soportes digitales. El Tribunal Constitucional ha sostenido en su sentencia TC 0092 de 2019 que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo cual ha motivado que el discurso político deje de ser dirigido por el Estado o por los profesionales de la comunicación a través de los medios tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general. Termina la cita. La actual perspectiva nos plantea dos desafíos jurídicos al momento de regular la libertad de expresión en Internet y las redes sociales, a saber, ¿cómo preservar la democratización del debate público que han generado las redes sociales? ¿Cómo afrontar la difusión de contenidos que puedan atentar contra los derechos fundamentales de las personas y contra el orden social? Por último, quisiera destacar que en la materia que nos compete, la electoral, tenemos asignaturas pendientes y desafíos que enfrentar en lo inmediato, pues sólo respecto a la libertad de expresión, el Tribunal Constitucional ha dictado cinco sentencias declarando la inconstitucionalidad de artículos de las leyes de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, así como de régimen electoral. Hoy día, urge que el Congreso Nacional se aboque a adoptar esos precedentes del máximo intérprete de la Constitución y a reformar dichas leyes para consolidar el clima de libertad de expresión. Ya la Junta Central Electoral ha hecho su tarea. Ha presentado la propuesta de modificación de ambas leyes, donde impacta en el régimen electoral más de 70 artículos y en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos impacta más de 40. Es imprescindible que se reconozca y que se tenga muy presente que si en esta legislatura ambas leyes no son reformadas, estaríamos demasiado tarde. Trabajaríamos con leyes totalmente desarmonizadas y si se aprueban muy cercana a las elecciones, entonces el órgano electoral y el órgano contencioso electoral tendrían serias dificultades en su implementación y los propios partidos políticos. Termino diciendo que no perdamos de vista que la democracia es elecciones libres y plurales, estado de derecho con separación de poderes y libertad de expresión y dignidad. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, honorable presidente de nuestra Junta Central Electoral, doctor Román Jaques Liranzo. Muchísimas gracias por sus palabras. Agradecer a los colegas periodistas que se han ido integrando. Gracias por estar presente en esta mañana aquí con nosotros. Me informa el equipo de comunicación digital si van a tuitear algo o a comunicar algo a través de sus redes sociales. Nos recomiendan que utilicemos las etiquetas o haxtas. Día del periodista, libertad de expresión, reforma electoral o debate político. Son las etiquetas que estamos utilizando para que otras personas puedan conocer el panel que desarrollaremos a partir de este momento. Me permito ceder la palabra a nuestra directora de comunicaciones, la licenciada Suedi León Jiménez. Muchas gracias a nuestra querida subdirectora de comunicaciones, la doctora Joana Valenzuela. Un saludo a los miembros del pleno de la Junta Central Electoral, a los magistrados suplentes. Gracias por venir. Y a los directores, colegas, compañeros. Un saludo muy especial y mis felicitaciones a los periodistas en ocasión de mañana celebrarse nuestro día. También a nuestros panelistas. Qué honor estar aquí, sentada con gente que tanto admiro y que he visto a lo largo de este tiempo que tengo ejerciendo la profesión. Vamos inmediatamente a explicar la metodología que va a tener el panel de esta mañana. Titulado Libertad de expresión, reforma electoral y debate político. Cada panelista tendrá una participación inicial, donde expondrán su perspectiva sobre este tema. Y luego la moderación hará algunas preguntas, tanto que vengan de las redes sociales como de nuestro público presente. De inmediato, entonces, vamos a darle la palabra a una mujer que nos representa bien, a la querida Edith Febles. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias y buenos días para todos. Estoy muy agradecida de esta invitación. Un saludo y un abrazo especial a los compañeros periodistas. Porque, bueno, dentro del marco de esta celebración que decimos, buscando los motivos para celebrar, es que se realiza esta actividad. Creo que el título de la convocatoria es bastante elocuente, libertad de expresión, reforma electoral y debate político. Comenzar por pensar que no existe democracia sin libertad de expresión. Es consustancial a la democracia. No existen procesos democráticos sin libertad para hablar, para debatir, para expresarse en libertad. La política se bate, como sabemos, en el campo de las ideas. Una sociedad democrática tiene entre sus sellos de identidad la libertad de expresión, la posibilidad de confrontar esas ideas que sustentan las propuestas políticas y la de verificar, analizar, ponderar, comparar y cuestionar los proyectos que sustentan las ofertas electorales. Estamos aquí porque la República Dominicana celebra esta semana el Día Nacional del Periodista. Y estamos hablando de un tema que no es exclusivo de los periodistas porque la libertad de expresión corresponde a los seres humanos. De hecho, hay quienes hablan de un derecho humano. No obstante, es para el periodismo el factor esencial de su desempeño y ha sido, por tradición, el sector donde se concretan las amenazas primero. La intolerancia, la búsqueda del control absoluto, los gobiernos totalitarios comienzan primero cercenando la posibilidad de hablar. La esencia del periodismo implica investigar lo que a la mayoría favorece, que no necesariamente gusta a quien tenga el control del poder. Desde mi punto de vista, el periodismo de investigación, por ejemplo, constituye una expresión del más férreo compromiso que pone la lupa en el poder. Obliga a los actores políticos, a los gobernantes, a las entidades rectoras a rendir cuentas. Sirve de contrapeso, abre ventanas a las opiniones y permite la diversidad. Amplía las miradas. Yo quisiera dejarlo en este punto. Hay algunos puntos, supongo, para seguir hacia adelante, que coinciden como si hubiese escuchado lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral sobre las preocupaciones actuales dentro de ese contexto democrático y sobre todo de prevalencia de redes sociales, que podría aparentar que tenemos mucho más libertad, que tenemos más acceso, pero también implica mayores desafíos. Gracias. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a Edith Febles. Vamos a escuchar ahora la participación del director del periódico El Día, el señor José Monegro. Bueno, buenos días. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Incluso una de las muchachas de protocolo tuvo dificultad en sentarme aquí porque son tantos amigos, colegas, que llegar aquí me tomó mucho rato saludando gente que de verdad quiero porque hemos trabajado muy juntos en el ejercicio del periodismo. Y el tema que se nos plantea, libertad de expresión, reforma electoral y debate político, yo creo que nosotros como periodistas estamos permanentemente en contacto con esas tres cosas, aunque no tengamos la conciencia de que es así. Nosotros somos, la República Dominicana es una nación extraña. Los estudios, por los que se dedican a estudiar el comportamiento político de la República Dominicana, le dicen la cultura política del dominicano, quedan extrañados de cómo a nosotros nos fascina el autoritarismo y nos matamos con cualquiera por la democracia. Es como una dualidad extraña, pero es verdad. O sea, cuando tú lo analizas, ciertamente nosotros tenemos esa dicotomía. O sea, nosotros tenemos una fascinación por la mano dura, tenemos una fascinación, siempre queremos tener un trujillo cerca. Pero somos capaces, somos capaces de derramar sangre defendiendo los valores democráticos que ese autoritarismo niega. O sea, somos realmente una nación extraña. Y eso tiene mucho que ver con la forma de ser de nosotros dominicanos. Nosotros somos, dentro de los caribeños, más caribeños que cualquier caribeño. Somos muy auténticos, somos muy expresivos. Por eso, y como decía Edith, la libertad de expresión no es, mucha gente confunde que es un derecho de los periodistas. La libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, para nosotros es tan importante, los dominicanos, la posibilidad de expresarnos, que somos capaces de derramar sangre por el sistema político que más preserva eso, que es la democracia. Entonces, eso explica en cierta medida esa dualidad. Y por eso, como para nosotros los dominicanos es tan importante expresarlo. Incluso una vez me decía un director del DNI, que en el DNI hay agentes, porque tiene que haber, pero que el DNI cuenta con 10 millones de agentes. Nosotros lo decimos todo. Y si tú quieres que un dominicano te dé más detalles, nada más tienes que decirle, eso no es así como tú dices. Y ahí es que te empieza a dar detalles. Y ahora en las redes sociales, ya no tienen ni siquiera que moverse donde está la gente. De frente a una computadora ya está. Nosotros decimos todo lo que pensamos, creemos y lo que hacemos, ya a través de las redes sociales. Pero para nosotros los dominicanos es tan importante eso que cuando hablamos de reforma de nuestras leyes electorales, fundamentalmente, y leyes políticas, es tan importante tener en consideración el tema de la libertad de expresión. De que no se lacere con un celo por la regulación ese derecho de la libertad de expresión y de expresarnos. Que muchas veces nosotros tenemos que defenderla de los políticos. O sea, los políticos que son los mayores beneficiarios de ese derecho en su actividad cotidiana, tienen también una fascinación por poner controles. Y ustedes ven que nosotros, nuestro presidente, el presidente de todos nosotros, los directores del periódico, tenemos que ir frecuentemente al Congreso, donde se debaten proyectos de leyes que tienen una gran fascinación por controlar el derecho de expresarse que tienen el ser humano. Señores, miren, para que ustedes tengan una idea, once leyes, once leyes castigan con prisión, con apremio corporal, once leyes castigan el delito de palabra. Once leyes. No hay ningún delito, ni el genocidio, ni el genocidio, ni la corrupción, ningún delito tiene tanto, en tantas leyes castigadas como la libertad de expresión. Porque existe, también, en esa dicotomía de que nos fascina el autoritarismo, aunque damos la sangre por la democracia, de querer ponerle control a la libertad de nosotros expresarnos. Y a veces tenemos que ir al Congreso a hacerle ver que la libertad de expresión no es un derecho de nosotros los periodistas, es un derecho de los seres humanos. Y que lo usamos todos, y tenemos la vocación de usarlo todo. En este debate de la ley de partidos políticos, que afortunadamente vamos, yo creo que el país está envuelto en en una reforma de una ley que el periódico el día la tituló y le puso el mote de tollo. Y la prueba de eso fue que ha sufrido muchísimas en el Tribunal Constitucional, muchísimos artículos han tenido que ser derogados. porque ahí no se ejerció en esa ley el proceso de escucha. De escucha. Y ahí entramos en los medios de comunicación que también hay que yo creo que me gustaría dejar sentado esta diferencia. Hablamos de medios de comunicación de masa y hay que saber que el medio de comunicación masivo es el todo. Dentro del medio de comunicación están los medios periodísticos y los espacios periodísticos dentro de los medios de comunicación para que establezamos esa diferencia porque ahora que tengo a Aurelio aquí al frente que el presidente del Colegio Dominicano es periodista nosotros los periodistas estamos arrastrando un descrédito de gente que usan consuetudinariamente los medios de comunicación de masa para ejercer un derecho que tienen el derecho de opinar y de comentar pero que la gente no confunde con los que nos dedicamos a buscar informaciones procesales y utilizando las herramientas que le enseña el periodismo difundirla para que la gente tenga esa herramienta para hacerse su opinión o de utilidad para tomar decisiones. Entonces ese es un tema que el colegio uno de los retos que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas de que de que sepamos de que no todo lo que utilizamos los medios de comunicación hacemos periodismo a través de los medios de comunicación lo cual no es ni bueno ni malo el que hace el que usa los medios de comunicación para diversión está utilizando correctamente los medios pero bueno para no digregarme mucho los medios de comunicación ahora tenemos un rol importante y tenemos una misión importante en esta misión que ha emprendido la Junta Central Electoral de volver a poner sobre el tapete sobre la mesa la reforma a la ley electoral y yo le agrego la ley de partidos políticos y es convertirnos no a veces nosotros no creemos que somos la opinión pública no nosotros no somos los medios de comunicación y los medios de periodismo no somos la opinión pública somos los medios a través de los cuales se expresan los diversos sectores que son los que hacen opinión pública muchas veces somos tan poco democráticos que le cerramos el paso a algún segmento de esa verdadera opinión pública eso es una de las críticas que nosotros tenemos que hacer pero bueno yo creo que ahora con esta iniciativa de la Junta Central Electoral ¿cuál es el rol que tenemos que jugar nosotros los medios de comunicación? pues convertirnos justamente en instrumentos en medios los que estudiamos comunicación sabemos a qué se refiere eso en medio el proceso de comunicación tiene el más simple un emisor un mensaje un medio y un receptor el medio es el instrumento a través del cual se manda ese mensaje pues tenemos que asumir ese rol de inicio de inicio nosotros convertirnos en medios para que los diversos sectores se expresen pero los sectores que tienen que tomar decisión tienen que hacer el rol del emisor digo del receptor que escuchen que escuchen para que se produzca algo que después cuando nos iban complicando la cosa no lo ponían o se produzca el feedback o sea que se produzca esa interacción entre emisor y receptor podamos realmente nosotros tener un resultado efectivo nosotros no nos podemos dar el lujo de llamarnos un país democrático sin leyes electorales sin una ley electoral y una ley de partido conforme a los nuevos tiempos los tiempos no han cambiado cambió la época o sea nosotros tenemos un cambio de época entonces nosotros no podemos dar el lujo de tener una ley electoral que no responda a ese cambio de época pero eso no va a ser no va a ser una decisión que va a tomar la junta central electoral ni que va a tomar tampoco el congreso es una decisión que debemos tomarlo todos los dominicanos el pueblo dominicano y para tomarla como pueblo dominicano de manera consciente nosotros los medios tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo fundamental en medio de esta discusión porque esta conferencia tiene una parte final debate electoral es ser instrumento para que se genere un debate un debate con altura un debate con conciencia un debate con con idea porque y ahí viene el rol de nosotros los medios de comunicación y los que tenemos posiciones de dirección tenemos una mayor responsabilidad por lo tanto se nos debe exigir más se nos debe exigir más para nosotros poder generar un debate decente un debate de altura que genere una ley electoral que nos permita que nos permita que nuestra democracia se madure respetando derechos fundamentales como el de la libertad de expresión hay un asunto que es el temor vamos a estar claros es el temor de la mayoría y es el mal uso que le damos a los medios de comunicación es el mal uso que le estamos dando a un regalo maravilloso a la tecnología que le dicen redes sociales le estamos dando mal uso como cuando como el asesino que usa el cuchillo para matar cuando el cuchillo es un excelente instrumento para cocinar cortar los alimentos y preparar la alimentación que necesitamos para vivir entonces es verdad es verdad que se le está dando un uso inadecuado o que muchos le dan un uso inadecuado tanto a los medios de comunicación convencionales como a las plataformas que han generado las nuevas tecnologías eso es cierto ahora el remedio el remedio al dolor de cabeza no es cortarle la cabeza porque en nombre de ese vicio y de ese mal no podemos promover limitar un derecho como el derecho de la libertad de expresión por lo tanto lo que si debemos nosotros es primero asumir nuestra responsabilidad segundo saber que cuando nosotros le violamos un derecho al otro tiene consecuencias y el mal utilizar los medios a nuestro servicio inadecuadamente que le hace daño a otra persona tiene consecuencias pero tiene que tenerla tiene que tenerla y que además que los medios estamos llamados no a ganar like no a ganar like sino a poner sobre la mesa las herramientas para que la gente pueda tomar decisiones correctas interesantísima perspectiva la de José Monegro para quien pide un aplauso hay varias ideas que nos quedan para la fase de preguntas con el tema del uso adecuado de las redes sociales vamos entonces a darle un fuerte aplauso a un fuerte aplauso a don Percio Maldonado quien es el presidente de la sociedad dominicana de diarios ya dijo Monegro su presidente también y director del nuevo diario don Percio muy bien bueno buenos días gracias a todos particularmente a ustedes por permitirme compartir este escenario con ustedes agradecer al pleno de la junta por convocar esta esta conversación en torno a este tema tan importante que el colegio esté asociado en esto lo primero que quiero es rendir honor a la labor cotidiana que hace el ejercicio periodismo para mantener viva la democracia de la república dominicana y como mencionaba tal vez de manera parcial el presidente de la junta en su intervención anterior el tema de la sangre ningún sector paga con un costo tan alto el precio de la libertad como lo paga el ejercicio del periodismo sobre todo como la zona americana que es sumamente agresiva periodista por tanto quiero aprovechar este escenario para rendir y creo que este es un tema sumamente importante incluso para para los medios y su relación con la junta central electoral cuya labor es precisamente garantizar procesos eleccionarios democráticos y creo que si procurar trascendente por tanto es un tema que nosotros tenemos que tener pendiente porque es una relación que debemos tener continuamente con el pleno de la junta central electoral en esta responsabilidad Monegro mencionaba un poco nuestra experiencia en el congreso con la parte política discutiendo justamente la reforma a la ley 6132 y debo decirles que la idea de cada legislador es siempre tener un arma de reglamento para disparar por tanto yo sé que ustedes como miembro del pleno de la junta tienen la presión de los sectores políticos siempre para limitar la libertad del ejercicio de los medios aquí he visto caras jóvenes que posiblemente no tienen idea cuando este país operaba con una cadena el día de las elecciones no había ninguna información adicional que no fuese la voz oficial de la junta central electoral eso quiere decir que el país solo entonces está escuchando bien si vamos a pedir al equipo de producción que nos presten un micrófono de mano gracias deje la idea ahí mismo ahí mismo si vamos a traerle un micrófono de mano por favor gracias sin pila gracias bueno bueno decías que se escucha se escucha bien se oye ahí verdad si ahí se escucha si decías que he visto muchas caras jóvenes que posiblemente no tenían idea de cómo funcionaba el país el día de las elecciones con una única información incluso el partido actual de gobierno lo he escuchado usar una expresión del cambio va y esa expresión surgió justamente en el 1978 estando nosotros en el periódico El Sol y a mí se me encargó establecer un centro de cómputo por el temor al fraude electoral en la cultura dominicana ese centro de cómputo consistía en una libreta columnar una maquinita de sumar y las informaciones sueltas que nos suministraban los corresponsales en todo el país el periódico para que no se detraeran en ningún otro lo que había sacado el partido reformista y lo que sacaba el PRD que era entonces el partido que había asumido en gran medida la oposición contra Balaguer y a las 12 de la noche después de cerrado el proceso que estábamos contabilizando la periodista Pías Rodríguez que era una periodista de las dos que teníamos en la Junta nos llamó a las 12 de la noche para decirnos que los militares acababan de ocupar la Junta Central Electoral e interrumpir el conteo de los votos ante esa circunstancia Juan Bolívar salió de su oficina y me dijo Percio ¿cómo va la cosa? y yo le dije Juan el cambio va y él genialmente dijo ese es el título y dispuso a hacer un resumen del proceso electoral que teníamos hasta ese momento y ese fue el título del periódico El Sol del 17 de mayo de 1978 sacamos todos los autos del periódico apagamos todas las luces para hacer creer que no había nadie allí imprimimos 60 mil ejemplares los sacamos a la calle y la gente despavorida buscando información comenzamos a regalar el periódico y los canillitas comenzaron a especular con el periódico se vendía a 10 centavos en esa época creo lo vendían a peso y esa historia comenzó por ahí después apareció el comunicado del grupo de Santiago pidiendo respeto a la voluntad popular se pronunció el presidente Carlos Andrés Pérez de Miraflores de Venezuela y luego más tarde la Casa Blanca pidió el respeto a la voluntad popular y lo otro es una historia que no se la tengo que contar todos ustedes la conocen pero yo creo que toda esta experiencia es interesante conocerla sobre todo para que la Junta entienda que la libertad de expresión es clave porque la libertad de expresión es la libertad de prensa que nosotros también tenemos que tener para tener unas relaciones con informaciones oportunas y sin limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana a mí me tocó batallar con la Junta Central Electoral que encabezó el doctor César Estrella Sadalá producto justamente después de una crisis electoral para eliminar la cadena que se le diera responsabilidad a los medios de conducir esa cadena y la verdad que debo confesar que logramos el objetivo que se quitara la cadena y yo creo que lo logramos entre otras cosas porque teníamos una relación muy cercana con el doctor César Estrella Sadalá porque cuando la autorizó nos dijo la voy a liberar pero ustedes son responsables de manera que nos atribuía las responsabilidades si en el país se armaba un lío y evidentemente no se armó ningún lío la mejor garantía para unas elecciones transparentes es que haya libertad de expresión los medios son los mejores aliados para que la Junta pueda hacer una labor diáfana como todos esperamos en el país y yo en esto me gusta siempre hacer esta esta historia porque es sumamente importante para nosotros entender el valor humano que significa la libertad de expresión ocurre que en el 1643 el poeta John Milton en Londres se casó con una jovencita de 17 años y a la semana la jovencita le pidió permiso para ir a ver a su familia y el poeta se lo concedió con el ruego de que volviera pronto pero a la semana él recibió una nota de la jovencita donde decía que había decidido quedarse con su familia y el poeta ante esa circunstancia escribió un documento para separarse de la jovencita y el parlamento inglés la respuesta que le dio fue procesarlo por inmoralidad asociado con la iglesia católica puesto que el divorcio no se permitía era una cosa un pecado en esa época y el poeta en vez de guardar silencio generó un debate en Londres con el parlamento y con la iglesia sobre su libertad de expresarse y ese documento del poeta John Milton se entiende como el primer tratado de divorcio que conoce el mundo jurídico esa fue la base de la primera iniciativa para generar la figura del divorcio en el derecho y después 146 años después la revolución francesa de 1789 genera el derecho a la libre expresión como un derecho a la condición humana la república dominicana nosotros tenemos constitucionalizado ese derecho como otros tantos derechos que justamente lo constitucionalizamos para hacerlos más fuertes para hacerlos más importantes y yo creo que gracias a esa iniciativa hemos podido ir despedazando algunos atropellos que se han cometido y algunas insistencias que el Congreso ha tenido de insistir en acciones abusivas para el ejercicio en la ley por ejemplo o la última en la ley de partidos políticos y en el caso del ejercicio de la libertad de prensa ocurre un proceso interesante aquí a veces inexplicable incluso en el mundo jurídico porque ni siquiera en el derecho penal usted es responsable de una acción que cometa un tercero es decir yo no soy responsable de una acción penal que cometa mi hijo ni mi padre es responsable de una acción criminal que yo pueda cometer pues ocurre que en el derecho en el ejercicio de la comunicación a los periodistas le cobran el pecado de un tercero y esa es la razón por la que hemos luchado por eliminar la prisión por el ejercicio por el delito de palabra al que José se refería lo hemos logrado en el código penal pero como ustedes saben el código tiene todos los inconvenientes de no haber podido salir del Congreso y por tanto se mantiene vigente todavía por el lado del código lo hemos logrado quitar en la discusión que hemos tenido en el Congreso en el proyecto que lo está decansando en el Congreso con la ley 61-32 y además hemos modernizado la ley para tener una ley adecuada a la nueva realidad comunicacional que nos ha impuesto la nueva tecnología y se ha logrado quitar en un recurso de inconstitucionalidad parte de la prisión en esa ley 61-32 sin embargo el constitucional dejó vigente la prisión para cuando hay un delito de palabra contra el presidente y el mundo diplomático y es una tarea que todavía nos queda por librar y la hemos estado planteando en la discusión de la ley 61-32 porque yo creo que un país es libre cuando tiene garantía firme permanente y consistente a la libre expresión porque esa es ese es el derecho más transversal que tiene la condición humana y quizás eso es tan esencial que por eso estamos en esta conversación hoy temprano discutiendo estas ideas debatiendo estos asuntos la junta tiene en la mesa puesta en discusión y quizás es un reconocimiento que debo hacer aquí estoy participando en varias misas como parte de la sociedad americana de diario de los 12 15 temas que hay planteado de reforma en el país y debo reconocer que la junta central electoral tal vez es la que tiene el proyecto más firme de punto de partida obviamente faltan cosas en ese proyecto que yo espero que lo vayamos analizando mirando cómo hacerlo uno de los que he señalado en el 2020 el país suspendió dos procesos electorales uno por una falla del sistema de la junta y el otro por efecto de la pandemia en un año suspendimos dos elecciones lo que quiere decir que tenemos dos fuentes importantes por las que podemos suspender unas elecciones o nos falla el sistema o hay una pandemia pero yo diría que hay dos más que serían cuatro que son claramente posibles un terremoto y el país está montado sobre fallas sísmicas comprobadas ya en la historia con un vecino los humanos hacemos frontera pero la naturaleza no eso que ha ocurrido en Haití pertenece al propio territorio donde estamos asentados ese es otro factor el terremoto puede llevarnos a suspender unas elecciones y diría que fenómenos naturales como los huracanes nos pueden llevar a ser y alguien me dirá el país tiene todos los años seis meses oficialmente de emergencia del primero de junio al 30 de noviembre sin embargo con los cambios climáticos hemos tenido muchos fenómenos en noviembre y diciembre y yo diría pero también lo podemos adelantar en vez de junio puede comenzar en mayo y ocurre que en mayo celebramos nuestras elecciones bajo un huracán posiblemente la junta no puede convocar a los ciudadanos que salgan a votar por tanto pueden ser razones de suspender unas elecciones sin embargo ni en la constitución ni en las leyes dominicanas nosotros tenemos establecidos cómo suspender unas elecciones y cómo restablecer esas elecciones y sobre todo qué pasa con las autoridades si no podemos hacer esas elecciones en los plazos razonables que podamos tener establecidos entonces yo creo que esas son situaciones que debemos debatirlas debemos discutirlas para que el país tenga digamos legalmente los procedimientos establecidos para poder tener salidas legales claras y con la autoridad plena de saber quién puede suspender unas elecciones cómo sustituir esas elecciones en qué plazo sustituirlas o cómo proceder si ese plazo se pasa del vencimiento de las autoridades nacionales porque constitucionalmente sabemos que si un presidente muere cómo lo sustituimos o si renuncia cómo lo sustituimos pero si un presidente está vivo en el poder y suspendemos unas elecciones no dice cómo podemos solucionar ese problema o dejamos al presidente que continúe o el presidente termina y establecemos otro procedimiento constitucional para restablecerlo yo creo que esos son mecanismos que tenemos que tenerlos claros en nuestras leyes y en nuestra constitución por tanto quiero hacer estas observaciones porque creo que este debate que se ha abierto ahora y me voy a atrever a decir aquí algo que le decía al doctor Chamín ahorita la junta se tiene que preparar para trabajar con la ley que tiene es la manera más estratégica de no perder tiempo porque hay cuestiones que posiblemente la junta la tiene en mira que los partidos políticos lo que he detectado en estas conversaciones con ellos difícilmente vayan a conceder por tanto mi recomendación es que ustedes trabajen como si esa reforma no fuera posible muchas gracias don persio nos deja tarea para la junta central electoral ya vamos a estar tomando apuntes sobre esas recomendaciones tan interesantes que usted nos ha dado tengo una primera pregunta para Edith ya si aquí hemos hablado de los desafíos actuales que enfrenta la libertad de expresión pero nos gustaría escuchar tu perspectiva de cuáles son esos desafíos más allá de la época electoral si no en sentido general bueno no hay duda de que estos son unos tiempos desafiantes para el periodismo para la libertad de expresión y para la democracia cualquiera pensaría que contar con nuevos mecanismos tecnológicos con la posibilidad de hablar al momento y estar comunicados iba a traernos más libertad iba a traernos mejores informaciones y el problema es que ciertamente tenemos mejor posibilidad de acceso ya es impensable que un director de un periódico le diga a un periodista que una historia no se va a contar y que eso se quede ahí antes se conversaba con tres o cuatro directores y una historia sencillamente no salía o sea hay menos espacio para ocultar las informaciones para censurar los datos porque la actual situación de cosas no lo permite sin embargo tenemos un tiempo también marcado por las noticias falsas imaginemos un proceso electoral que es tan crucial los candidatos de los partidos los partidos políticos la misma labor de la junta central electoral hasta que punto estaríamos preparados frente al rumor avieso frente a granjas contratadas empresas dedicadas simplemente a repetir mensajes que te pueden hacer colapsar un sistema de información en cuestión de minutos que te pueden manipular un mensaje y hacerle creer a la gente que está pasando lo que no está pasando es la era de la posverdad que llamaban y muchos países están mirando incluso el tipo de presidente y de autoridades que están escogiendo que no necesariamente tiene que ver ni con lo que hagan ni con lo que edifiquen ni siquiera con sus programas de gobierno sino cómo se manejan en las redes sociales cómo pueden manipular esas tendencias de las redes sociales y aunque es una me estoy refiriendo específicamente a la preocupación de lo que pensaría sería por ejemplo el día de las elecciones por supuesto el día del proceso electoral en el momento electoral también a la cotidianidad yo creo que uno de los desafíos que tiene el Estado es confrontar con eso porque hay que recordar que siempre que se trate de limitar alguna idea aunque nos parezca que esa idea es adversa y que no la queremos hay unos riesgos de cercenar también la libertad del que opina diferente entonces ¿quién ejecuta eso? ¿cuáles son los límites? los límites tienen que ser lo que la ley establece y no puede quedar bajo custodia porque lo que es idóneo lo que a uno le parece idóneo lo que a uno le parece que está bien lo que a otro le parece que puede ser un discurso de odio no necesariamente lo es porque hay diferentes tiempos se norma para todo el mundo y se norma incluso para el que piensa contrario a la democracia pero si tienen que existir instancias y una legislación con la suficiente fortaleza para garantizar la equidad el acceso por ejemplo a los medios diversos de comunicación de los partidos que cada vez más está más en coordinación con la disponibilidad de recursos económicos y por el otro lado la posibilidad de algún tipo de acción que las mismas autoridades electorales frente a un proceso que está en riesgo el día electoral que de repente comiencen todas las redes te monten un sistema de comunicación incluso fuera de nuestro país eso también es posible y es un desafío que está todo el tiempo la reputación de una persona la reputación de una empresa los años de trabajo de una de un de un empresario de un funcionario público todo pareciera que se puede ir por la borda de manera más fácil hoy y también y ya para culminar pienso que en un estado de cosas así la labor del periodismo y la labor de la prensa es esencial como un referente cierto de lo que está pasando me preocupa por ejemplo que nosotros mismos en la cotidianidad en la rapidez que los medios de comunicación y los periodistas se conviertan en receptores y en repetidores de lo que la red está planteando porque eso a fin de cuentas uno lo está mirando hoy es un fenómeno que no tenemos idea de cómo va a terminar lo estamos mirando hoy pero cada vez más yo veo gente con la tranquilidad que puede salir por una red social y convertir en tendencia incluso un insulto acosar a una determinada persona a un periodista a un político esos son desafíos bien puntuales y me parece que es un escenario de crisis que nunca fue estudiado entonces desde mi punto de vista sobre todo en los procesos electorales los límites de la libertad cuando atentan contra la libertad ajena los mecanismos que tienen nuestras legislaciones no están preparados para un sistema de esa naturaleza o sea que usted está planteando dos situaciones primero que como decíamos negro la libertad de expresión no se puede limitar del todo pero cuando afecta la propia dignidad de la persona de un tercero entonces ahí tenemos que poner un ojo a visor sobre todo que la instancia idónea para esa es la ley y el audicial porque no puede quedar a discrecionalidad tiene que haber un mecanismo idóneo donde el control no quede esa discrecionalidad no quede en manos ni de un agente ni de un partido ni de un gobierno y ni siquiera del órgano electoral pero tiene que tener recursos yo no sé tendría tenemos que estar pensando y en las modificaciones de nuestra legislación ese es un elemento presente pero imagínense ustedes lo que ocurre todavía nosotros no hemos visto eso hemos visto cosas en las redes sociales hemos visto momentos pero te convierte en una profunda tendencia algo que atente contra la democracia misma ¿qué tú haces? ¿qué tú haces? esa es la pregunta bueno entonces ahí yo iría como negro las noticias falsas ya es un fenómeno que llegó a la República Dominicana hace un buen tiempo y algunos países han legislado en ese sentido nosotros aún no hemos llegado a ese punto pero ¿crees tú tomando en consideración que ustedes de la sociedad de diario van con mucha recurrencia al Congreso a defender que en esas leyes que están planteándose no haya una camisa de fuerza sino que que sea un poco flexible mira yo voy a decir algo que puede ser hasta medio provocador no hay que legislar para las noticias falsas no hay que legislar nuestro mismo sistema dice si tú haces un daño el código los abogados profesionales aquí saben que el código civil que es del siglo XIX te dice que el que hace un daño lo rezarse no hay que legislar el tema de las noticias falsas lo primero si es falso no es noticia mensajes falsos que se divulgan tenemos que ir empezando a quitar a quitarle ese honor a quitarle el honor de noticias falsas no si es falso no es noticia es un mensaje falso que se divulga eso no es de ahora eso no es nuevo sobre la base de mentiras nosotros hemos visto muchos muchos fenómenos históricos importantes que se han construido sobre la base de informaciones falsas lo que es nuevo es lo que es nuevo es que ahora todas las informaciones o todos los mensajes falsos reales tienen ahora una mayor capacidad de ser divulgados y por lo tanto el daño que hace un mensaje falso ahora también se potencializa y dirán hay que hacer hay que legislar para controlar las informaciones falsas bueno si si estuviera penado cada vez que yo hablo mentiras yo estuviera condenado como a 15 cadenas perpetuas pergúntale a la esposa mía como a 15 cadenas perpetuas su mentirita uno el daño que genera tú divulgar un mensaje falso el como no solamente el mensaje como cualquier daño que tú le infieras a una persona está castigado el código civil dice me ayudan los abogados que el que hay una expresión que está que ustedes lo repiten hasta de memoria o sea el que genera un daño tiene que resarcirlo pero hay que tener una ley o sea el que le da una puñal a una gente tiene que pagar el daño que eso además de la cárcel no lo tiene que pagar y eso es parte del pagar el daño que eso que eso genera entonces lo mismo pasa también el daño que tú generas con una información falsa o una si es falsa no hay información un mensaje falso tendríamos ahí que cambiar la traducción del inglés hay que es un tema de traducción de traducción un proceso de educación o sea un mensaje falso que tú divulgas ya está penado si genera un daño ahora que ocurrió durante la pandemia señores miren quizá ustedes me vieron un poquito distraído en un momento que estaba chequeando en el whatsapp en mi tablet para que quería confirmar el dato que yo lo tengo pero como esto cambia cada rato lo quería confirmar de las 15 páginas dominicanas de internet más visitadas 7 son páginas periodísticas según Alexa de las 15 páginas dominicanas más visitadas 7 son periodísticas 5 son bancos ya hay 12 la otra de la DGI la otra de Coroto y la otra de la UAS bancos porque ustedes saben el amor y el interés ahora que ocurrió durante la pandemia que la gente empezó a valorar la gente sigue consumiendo todo eso disparate todo eso y toda esa cosa pero la gente empezó para informarse y para tomar decisiones empezó a valorar las marcas que están reconocidas como periodísticamente hablando serias ocurrió en el mundo entero ocurrió en el mundo entero entonces hoy por hoy la gente valora le dicen los españoles las cabecillas o sea esas las marcas que están vinculadas a generar y producir informaciones creíbles por lo tanto si tiene valor si tiene valor para nosotros los medios seguir trabajando en fomentar que nuestras marcas divulguen las informaciones correctas que sean útiles útiles y que sean veraces miren las redes sociales y el internet no cambiaron la forma de hacer periodismo no la han cambiado la forma de hacer periodismo sigue siendo exactamente igual que cambió cambió los instrumentos utilizados para transmitir los contenidos periodísticos que son cosas distintas por lo tanto un periodista tiene que contratar la información tiene que tener diversidad de fuentes tiene que verificar la veracidad de la información pero eso con redes sociales sin redes sociales con Gutenberg eso es esencial eso es esencia del periodismo que si ha cambiado ha cambiado los instrumentos las plataformas que utilizamos para divulgar esos contenidos periodísticos que nosotros producimos por eso por eso y vuelvo otra vez con mi queridísimo colegio dominicano de periodistas hay que saber distinguir quien hace periodismo y quien no no todo el que no tengo que poner un micrófono en el frente está haciendo periodismo ni todo el que opina ni todo el que opina está haciendo periodismo de opinión porque una cosa es yo emitir mi opinión porque me sale del forro y otra cosa aquí hay muchos periodistas y a los que no son periodistas para que nos ayuden a que la gente establezca la diferencia una cosa es yo opinar usted se sienta con una mecedora en su casa con la comadre usted opina todo lo que usted quiera y otra cosa es ejercer periodismo de opinión porque el periodismo de opinión se basa a partir de hechos a partir de hechos o realidades contactables en la cual se generan interpretación análisis o proyecciones pero partiendo de realidades partiendo de hechos partiendo de sucesos veraces entonces este tema de las informaciones de los mensajes falsos de los mensajes falsos viviremos con eso hasta la venida del fin de los tiempos viviremos con eso como hemos vivido desde el inicio de los tiempos la diferencia es que ahora todas las informaciones las falsas y las veraces cuando yo escribía en un periódico de papel solamente me leían los 50 60 mil personas que accedían a ese periódico hoy llegan yo voy a ser un poco pretencioso y voy a decir millones a millones don Percio tomando la idea de Monegro Monegro es muy liberal con este tema liberal si con este tema de los mensajes falsos y la propagación liberal muy liberal con este tema reivindico mi condición de conservador te rescataron yo tengo una amiga que está sentada aquí en primera fila la amiga Millicent Uribe del periódico hoy que ella dice que cree en la intencionalidad de las cosas usted cree don Percio que tomando en cuenta esta posición tan abierta de Monegro la propagación de los mensajes falsos aun cuando la intención sea negativa como cambiar la percepción del electorado cambiar algún resultado electoral o atacar de manera negativa el órgano rector o administrador de las elecciones sigue se puede dejar pasar o aun así usted entiende que debe regularse bueno yo creo que este es un tema que da para tomarlo por muchas partes pero yo quiero decir lo siguiente porque también nos vas a ayudar en la relación de los medios con la propia junta para nuestro trabajo tal como ha dicho José yo creo que la pandemia por la misma incertidumbre de la población y no solo en República Dominicana a nivel mundial eso fue un fenómeno que se dio los medios convencionales es decir se fortalecieron desde el punto de vista de la credibilidad la gente buscaba un medio creíble para confiar en lo que se divulgaba sobre la pandemia la tecnología ha generado otras debilidades que no es tal vez parte de esta discusión que es la la vuelta de la publicidad a los medios los medios hemos perdido publicidad en la física se ha ido a la digital pero la parte digital justamente porque el fenómeno de la noticia falsa que es el famoso refrán de Radio Bemba que teníamos siempre ha encontrado una vía muy rápida de multiplicarse de hecho el último informe que conozco del Twitter por ejemplo del Instituto de Bosto dice que las informaciones falsas se reproducen 70 veces más que las informaciones verdaderas y la acción es muy simple es más fácil construir una buena noticia falsa que una noticia verdadera porque una noticia buena verdadera tiene que estar basada en un hecho real para poder ser contado una noticia falsa y a ustedes le tocará trabajar en un escenario muy sensible como una campaña electoral puede haber el propósito deliberado de hacer daño a alguien haciendo correr una información que no sea verdadera pero a los fines de generar un daño es posible que ese daño se logre en un tiempo corto y que cuando se venga a averiguar si es falsa o verdadera ya el daño se ha logrado por tanto esa realidad de la corrida rápida de las informaciones falsas ha generado un fenómeno que si es nuevo hay empresas dedicadas a generar informaciones falsas deliberadamente en el proceso mundial sobre figura sobre acontecimiento y sobre hechos por tanto ese es un asunto que tenemos que saber que existe y que tenemos que manejar ahora tenemos nosotros posibilidades de contrarrestar esto digamos de impedir esto no tiene la junta posibilidades de contrarrestar eso tampoco lo tiene ahora hay a mi juicio una un solo procedimiento que para mi es el válido para contrarrestar esa realidad es información oportuna información oportuna las instituciones involucradas en proceso como el que ustedes están tienen que tener la certeza de la información oportuna para poder contrarrestar que una información falsa le gane la pelea en términos de opinión pública y yo creo que ahí es donde ustedes tienen que afinar digamos el filo para poder responder a esa posibilidad que puede ser deliberada incluso a alguien que quiera poner a correr una información falsa entonces por tanto yo diría que es una realidad con la que convivimos hoy pero redes sociales somos todos no hay medios convencional que no sea redes sociales no sea twitter que no sea facebook que no sea instagram nosotros tenemos certificada la primera cuenta de un medio de comunicación abierta en la república dominicana nos la mandó instagram pero nosotros no estamos solos todos los medios hoy tienen redes sociales son instagram todos los medios hoy transmitimos incluso en vivo ya hoy todos los medios somos televisión digital somos multiplataforma y no ha cambiado y no ha dado una realidad que lo que lo cambió todo y que quizás es una cosa que nosotros en este ejercicio tenemos que asimilar con claridad todo nuestro trabajo se ha universalizado por tanto todo lo que nosotros hacemos decimos y escribimos debemos procurar que tenga un sentido para cualquiera que lo escuche lo vea o lo lea en cualquier rincón del planeta por tanto eso nos impone también una mayor responsabilidad en este ejercicio incluso hasta una mayor responsabilidad del sentido de responsabilidad en cómo ejercemos el periodismo qué decimos qué hacemos o qué no hacemos porque hasta el silencio tiene aquí un valor tiene una una significación por tanto en esto de la información falsa yo creo que la única manera debe tener un flujo de información verdadera cierta oportuna y por qué comenzaba señalando mi experiencia con la junta central electoral incluso mi experiencia con con el desmonte de de la cadena única que dejaba el país sin voz porque la junta al final se maneja con los partidos políticos y son los partidos políticos a veces lo que le interesa que haya cosas que no se dicen que no se digan entonces aquí hay una apuesta o decimos la verdad y esto se parece mucho como a la guerra la primera cosa que muere en la guerra es la verdad todo el mundo conspira contra ella entonces yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos como medios y que ustedes tienen como organismo electoral porque aún los miembros de la junta que los recomiendan a los partidos que los ponen a los partidos cuando están en la pelea no hay amigos ni aliados hay intereses partidarios por tanto yo creo que ustedes tienen una responsabilidad con la verdad con la verdad que es el propósito que debe tener un medio con un medio de buen periodismo de ejercicio que es lo que hace un periodista profesional procurar la verdad entonces ustedes tienen que contribuir a que esa verdad salga que salga a la luz yo tuve una experiencia con el presidente Danilo Medina y lo puedo decir en un tiempo me atreví a decir que él tenía un déficit con la prensa verdad y tuve respuesta de varios funcionarios él dio una declaración un poco política y dijo bueno es verdad que hace mucho que no hablo con mi amigo de la apariencia pero en una ocasión me tocó ir con todos los directores a verlo para invitarlos a que él abriera la asamblea de la CIP que habíamos invitado acá y que estábamos en Putacana y después que le explico le digo cuál es el procedimiento él dice que sí y entonces él mismo dice pero podemos hacer algo más qué sé yo cuánto como una entrevista qué sé yo ay papá ok podemos hacerlo entonces cuando él dice eso me mira y me dice para que usted vea que yo hablo con la prensa y yo le dije al presidente nunca se cuide de la prensa la prensa no daña a gobierno daña a gobierno los funcionarios que tienen pero esa es la realidad nosotros no dañamos gobierno nosotros no dañamos instituciones es más aún cuando un medio quiera dañar a alguien si no hay rastro no hay capacidad posiblemente el medio pierde más y un medio serio preserva su credibilidad y su credibilidad es que no verse involucrado en algo que no sea cierto que no sea mentira normalmente cuál es la actitud del gobierno caerle encima al que lo critica caerle encima al que denuncia las cosas para que después un año después dos años después dice sí pero había un pecado que no le prestamos atención entonces en esta en esta experiencia nueva que tendremos con ustedes de un proceso electoral será el primero de ustedes para nosotros serán muchos porque tenemos muchos años bregando procesos electorales y como diría el profesor Juan conocemos aquí el cojo sentado como dicen por tanto lo que sugiero verdad y creo que debe ser una aspiración de mis dos compañeros aquí también es tener una relación fluida con la Junta de verdad que la verdad salga y que la información se nos brinde de manera oportuna que tengamos acceso como medio a los temas electorales que son temas de interés general de la de la nación por tanto yo creo que la única manera de combatir las informaciones falsas es produciendo información verdadera y oportuna bien vamos a darle un aplauso antes de pasar a la parte de las preguntas del público me hacen una pregunta por redes sociales que la puede responder cualquiera de los panelistas ¿qué hacen los medios para evitar caer en la trampa de las noticias falsas? se vio un caso reciente en la prensa local con una supuesta visita de Jeff Bezos en un yate ¿cuál quiere responder? usted director el director bueno ¿se quiere? ¿se quiere responder? verifica tengo que decir tengo que decir que eso fue mal periodismo claro simple y llanamente las informaciones usted tiene que confirmarla antes de divulgarla en ese caso no se hizo un asunto elemental punto se hizo mal no se hizo periodismo punto se va deprisa rápidamente detrás de algo que alguien publica y te vas y ya eso fue lo que pasó subieron hasta un video del hombre bailando y se veía oscuro pero decían que era él pero nadie sabe quién lo publicó primero existen incluso herramientas para verificar de dónde sale un video por primera vez una fotografía pero no piensen que eso nada más no ocurre en el país el periódico El País de España publicó una fotografía de Hugo Chávez supuestamente que estaba moribundo y tuvo que reconocer a lo poco que esa fotografía no era Hugo Chávez entonces existen plataformas sobre todo la gente joven yo confío mucho en los jóvenes en eso que tú le dices búscame dónde se publicó esta foto antes y en 15 minutos te lo están diciendo o dónde se publicó ese video antes entonces se trata de eso hay un asunto que como ejecutivos nosotros tenemos que bregar permanentemente es la carrera la rapidez la rapidez yo quiero ser el primero que lo ponga y cuando yo hago porque déjeme decirle que la mayoría de las veces la mayoría de las veces alguien pone algo que salió en las redes las redes no es fuente eso le digo yo mucho a los periodistas con los que yo trabajo las redes no es fuente las redes es un instrumento y a partir de ahí tú haces lo que tienes que hacer confirmar pero es una lucha permanente que tenemos los ejecutivos de que nuestros reporteros no se dejen llevar de la rapidez de los otros porque especialmente en el equipo de digital quieren ser los primeros que lo ponen y cuando lo ponen salió en otro sitio quieren ponerlo que ya salió en tal sitio eso es una lucha permanente pero en esa lucha permanente no podemos perder de vista lo elemental del periodismo que lo perdemos por la rapidez decía García Márquez en el mismo discurso que él planteaba que el periodismo es la profesión más hermosa de la bolita del mundo en su palabra también decía él que la chiva le dicen en Colombia a nosotros el palo no es el que da la noticia primero sino el primero que la da bien por eso ahí hay problema pero eso también no solo a los medios también a los periodistas en sus cuentas personales porque por ejemplo hay una cuenta del periódico pero hay una cuenta tuya hay una cuenta de los reporteros de los periodistas y parece mentira pero es un modo rápido de conculcar la credibilidad de un periodista conculcas y pasa que muchas veces si un periodista escribe algo si está pasando algo y lo escribe en mon negro yo debo pensar que por tradición me está diciendo una cosa cierta entonces no me animo con las otras redes me animé con la cuenta ahora lo bueno frente a eso es siempre dar los créditos eso es una cura den los créditos porque hay gente que coge un error ajeno y lo replica porque no da créditos se come y dice según esta redacción copiándote a ti o copiando al otro entonces si usted da crédito esa cosa no pasa cuando usted está y dice bueno en la cuenta del señor fulano de tal ha dicho él tal cosa ya ahora hay una cosa interesante aquí y yo me río un poco porque en medio de la noticia de que Besos había venido al país alguien me dijo no, no vino Besos es que el yate de él y bueno en la expectativa esa es una información pero fue un día muy interesante en medio de todo si es interesante pero la pregunta tiene que ver con cómo los medios se protegen para no ser víctima digamos de falsedades miren cuando un medio publica una información que tiene que ver con un hecho importante trascendente lo que se supone es que lo indaga lo investiga por tanto pudiera decir que la noticia pudiera carecer de algunos elementos tal vez que el periodista no logra alcanzar y que tal vez no diga toda la verdad pero normalmente hay un iceberg que el periodista está apuntando que existe ahí tal vez no sabe de qué tamaño es uno de los casos más emblemáticos del periodismo mundial fue el famoso caso de Watergate llamado Garganta Profunda con dos periodistas novatos de pasantía un tipo que llama y te dice oye investiga fulano que tiene que ver con el asunto los periodistas iban y el tipo cuando veía a los periodistas se mandaba pero no daba declaraciones los periodistas comienzan a construir todo un asunto bueno para no cansar el cuento Garganta Profunda terminó con la renuncia de Nixon de la Casa Blanca involucrado en una agresión al Partido Demócrata por tanto los periodistas no podían o no pudieron publicar toda la información del primer tiro pero comenzaron a publicar pedazos de la información hasta que finalmente se construyó el hecho la intervención del gobierno al Partido Demócrata que llevó a un arreglo de la renuncia del presidente para no procesarlo políticamente por tanto los medios nos aseguramos cuando publicamos una información de la investigación de la indagatoria de todo es más los periodistas somos como los curas posiblemente no publicamos más que el 10% de las cosas que nos dicen porque hay cosas que me la dicen pero yo no la puedo comprobar yo nunca había escuchado esa comparación ¿verdad? te da una perspectiva una perspectiva te da una perspectiva que el periodista incluso hay un principio muy básico dice que el periodista no debe publicar nada que no pueda probar no pueda mostrar no pueda defender en términos públicos y usted pudiera usted me pudiera decir una cosa que a lo mejor es cierta pero yo no tengo como comprobarla ni usted me está dando el elemento de prueba para yo arriesgarme a publicarla porque también en esto hay un tema de responsabilidad en ejercicio no es decir cualquier cosa por ejemplo en Estados Unidos no hay leyes que regulen la libertad de expresión ni se permite tampoco que se hagan leyes que regulen la libertad de expresión ese es un principio en el derecho anglosajón americano ahora ¿quiere eso decir que un ciudadano que se sienta ofendido en los Estados Unidos no pueda ir a un tribunal demandado? claro que sí que puede hacerlo en la cultura no escrita de la legislación americana existen tres elementos que une el tribunal primero que usted haya dicho deliberadamente una falsedad que lo haya dicho con el propósito de dañar y tercero que el daño que usted procuraba se haya concretado si esos tres elementos no se conjugan difícilmente un tribunal de los Estados Unidos te condena por difamación e injuria que son muy frecuentes aquí e incluso y hay que decir lo siguiente en el proyecto de ley que tenemos depositado en el Congreso de la República hemos planteado y yo espero lograr pasarlo una instancia de conciliación previo a una demanda contra el ejercicio de un periodismo porque ese es un elemento que opera mucho como autocensura el periodista que es demandado y ahora que hay mucho ejercicio libre del periodismo lo primero que el periodista tiene que buscar es un abogado que lo defienda que le cuesta dinero lo segundo es que el periodista a lo mejor por miedo no se atreve a publicar una cosa que sabe sobre todo si su medio en que él trabaja no asume la responsabilidad de defenderlo en caso de que tenga una demanda judicial y todo el que es abogado sabe lo que cuesta un abogado bueno que vaya a un tribunal a defender un caso en el que tiene que ir una vez dos veces tres veces a veces la demanda te la plantean en Santiago el abogado tiene que ir a Santiago no hay periodista que pueda resistir eso y eso opera como una como una espada en la yugular a un ejercicio libre de la comunicación entonces lo que estamos planteando en esa ley es que ante una demanda haya un proceso de conciliación para resolver cualquier diferencia y saber si la persona que se siente agravea tiene el derecho o no de poder demandar al periodista en su ejercicio solo decirle que con lo de los periodistas que son como los curas yo siempre he pensado y lo digo decía que hay funcionarios que creen que los periodistas son sacerdotes entonces cuando usted termina una entrevista yo que siempre hago entrevistas muchas veces a un funcionario público generalmente suele ser con funcionarios los que hagan eso al cerrar los micrófonos terminar la entrevista te dice ahora yo le voy a decir la verdad entonces entonces tú dices si es verdad la confesión llega después ahora le voy a decir la verdad y de hecho te cuentan la historia diferente o sea que todo lo que dijeron al aire era mentira si yo digo me pareciera pero además te dicen cosas hasta del presidente porque yo recuerdo en situaciones distintas a lo largo de estos años encontrar un funcionario que se faja defender un postulado proyecta por eso dice una cosa y después te llama aparte y te dice yo te voy a decir lo que realmente está pasando como que esperan ellos que usted haga con la información después bueno vamos a animar a los presentes que quieran hacer alguna pregunta las redes están ardiendo pero vamos a darle la oportunidad al compañero amigo carlos nina gómez que vino desde temprano por favor el equipo de protocolo que lo colabore con el micrófono y luego aquí adelante por favor en la primera fila gracias muchas gracias se escucha bueno soy privilegiado vamos a ver si está bien de tono que no se escucha bien decía que soy privilegiado de estar aquí en este foro tan importante con tantas celebridades periodísticas no se escucha aquí arriba ahí sí ahí está mejor hablando de eso de la verdad y cosas yo soy un atrevido y el que no se atreve no triunfa y precisamente ha abordado en sus últimos tiempos el tema complejo del periodismo en la República Dominicana en varios artículos que estoy publicando en el diario El Caribe y una de las máximas más importantes del periodismo es la siguiente el periodismo es para publicar la verdad no para ocultarla y como Edi Febre dijo eso que le dijeron después de la entrevista te voy a decir la verdad ella tenía que publicar esa verdad como periodista aunque se la dijera porque si usted no quiere que una cosa no se sepa no se la diga un periodista porque el pueblo la va a saber en esos tres aspectos esos tres puntos importantes de este foro libertad de expresión reforma electoral y debate político quiero concentrarme en lo que nos compete a nosotros los periodistas libertad de expresión hay un tema muy importante que yo como atrevido lo voy a abordar próximamente y creo que los miembros de este panel deben analizarlo que se concatena con la libertad de expresión y es la colegiación periodística de la República Dominicana que está siendo cuestionada y que entiendo que quienes tienen esos argumentos fútiles van a ser derrotados entonces yo quiero que el panel analice ese aspecto tan importante de la colegiación periodística de que la libertad de expresión no se convierta en libertinaje y que el periodismo como decía Gabriel García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo y nosotros como miembros de ese oficio tenemos que actuar en función de la verdad y cuál es la verdad la que nadie puede derrotar y el periodismo tiene que seguir en esta etapa tan compleja de la sociedad dominicana de nuestra democracia tiene que trabajar en función de la verdad yo escribo un libro que se llama periodismo cuando la verdad no sea distorsionada cuando la verdad no sea distorsionada entonces tendremos una democracia más sólida más consecuente y más cerca del pueblo repito los miembros del panel que puedan analizar a continuación el aspecto de la colegiación periodística que se concatena repito con la libertad de expresión muchas gracias déjame responderle a Carlos Nina y lo voy a dentro del marco te voy a responder rápido yo soy miembro fundador del colegio dominicano de periodistas soy activo del colegio dominicano de periodistas todo el personal periodístico que yo contrato como director de periódico ha estudiado periodismo sin embargo la colegiación obligatoria según una decisión de la suprema corte de justicia actuando como en su condición de tribunal constitucional establece que es inconstitucional la colegiación obligatoria entonces en virtud de eso no queda más a uno que asumir como tal porque el que yo diga que no tiene la razón no revierte eso está ahí ahora como ejecutivo de periódico que soy ejecutivo periodístico yo defiendo la profesión del periodista de los espacios para periodistas son ocupados por periodistas y el colegio dominicano de periodistas yo como periodista formo parte lo apoyo y soy militante de mi colegio dominicano de periodistas porque hoy yo ocupo la posición de director pero lo que yo hasta que Pepín quiero ahora lo que no me va a quitar absolutamente nadie es mi condición de periodista bueno a propósito de la pregunta de Nina y es interesante esto yo presido la sociedad americana de diario que originó en principio este debate por allá en el inicio y bien como ha dicho José ese fue un tema que se solucionó en el orden constitucional pero debo decir en términos prácticos que nosotros con el colegio tenemos una relación muy diáfana de trabajo consistente de hecho estoy participando como sociedad americana de diario en el acuerdo con el tribunal constitucional justamente para promover la libertad de expresión y el colegio está involucrado con la universidad autónoma estamos ahora bueno estamos trabajando en el premio nacional de periodismo también esta tarde tenemos la reunión para decidir ese tema vamos a trabajar ahora con la UNESCO en un proyecto que la sociedad dominicana tiene y lo ha invitado a que ellos participen con nosotros los medios no tenemos problemas con los periodistas ni hacemos ni en las empresas en las redacciones de nosotros nosotros necesitamos periodistas y como le dije yo una vez a uno yo no hago nada con un periodista que no sea bueno yo quiero periodistas buenos ya pueden haber otros temas a lo mejor salariales del periodismo que a lo mejor no pueda tener un periodista pero nosotros no hay conflicto entre los medios y la digamos y la colegiación del periodista ni le estamos diciendo a ningún periodista que no puede ser colegiado tampoco en esto yo creo que estamos trabajando en paz en armonía y en colaboración bueno estamos llegando a la parte final del panel pero tengo muchas preguntas tanto de las redes como personas aquí con las manos levantadas si hay varias personas allá está el amigo Rafael Méndez también que ex presidente del colegio de periodistas cierto si no me equivoco vamos ex diputado y amigo también buenas tardes supone yo presidía precisamente el colegio de periodistas de la ley 148 negociamos con la sociedad dominicana de diarios la ley actual del colegio dominicano de periodistas que lo que quiero apuntarle a monegro es que no es que la colegiación es inconstitucional o sea la suprema corte de justicia declaró inconstitucional el colegio dominicano de periodistas ley 148 porque verificaron según ellos que se había aprobado en tres lecturas o sea que fue inconstitucionalmente aprobada la ley 148 por lo tanto las colegiaturas las colegiaturas no son no son inconstitucional porque están los colegios profesionales y hubo un momento no sé si todavía se mantiene por ejemplo en Venezuela estaba establecida la constitución de la república que todas las profesiones tenían que ser colegiadas o sea los colegios lo que pasa que aquí desnaturalizamos un poco las instituciones cuando nosotros le ponemos la obligatoriedad de pertenecer al colegio para el ejercicio la obligatoriedad es de pertenecer no la pero dejamos dejamos una parte importantísima o dos o tres partes importantísimas primero que para ser miembro del colegio dominicano de periodistas tiene que ser egresado de la universidad del nivel superior y segundo dejamos hay una parte que no la han visto ninguno de los que nos han sucedido en la dirección del colegio dominicano de periodistas que para contratar un periodista en un medio el colegio debía tener algún nivel de participación a través de las instancias que en cada una de las redacciones debería tener el colegio dominicano de periodistas lo que pasa que aquí no tenemos espíritu de lucha ese espíritu gremial y más fácil la izquierda y las cositas esas que realmente fajase a construir un instrumento que nosotros pensábamos en el momento que lo hicimos que la ADP en ese momento la ADP no era obligatoria ni es obligatoria la asociación médica no es obligatoria ni era ni es obligatoria digo el colegio médico es obligatorio ahora se supone para poder ejercer la medicina sin embargo nosotros pensábamos que el colegio a partir de las conquistas que pudiera lograr a partir de la representación que significaba que podría significar para los periodistas se podía ser obligatorio sin embargo dijimos desde el principio estamos marchando hacia el colegio posible no hacia el colegio ideal al fin y al cabo ganamos la pelea porque nos expulsaron de la organización internacional de periodistas nos expulsaron de la federación latinoamericana de periodistas y cuando vinieron aquí a mediar cuando vinieron aquí a mediar desde la federación latinoamericana de periodistas para que nosotros le pongamos el proyecto que en ese momento se estaba discutiendo en el congreso le dijimos a los que nos adversaban los periodistas Juan Bolívar Díaz y ese grupo Margarita Cordero demuéstrenos si aquí hay condiciones reales para que haya un colegio diferente al que nosotros estamos logrando y demuéstrenle a la representación internacional que vino a mediar y les advertimos que si nos sacaban de la OIP y de la FELAP más temprano que tarde esas instituciones internacionales de periodistas se quedaban sin representación en la República Dominicana y así ha sido gracias bien gracias vamos a dar la participación a la primera fila y ya estamos concluyendo buenas tardes mi lista en Uribe del periódico hoy uno más uno y del sol de los sábados Edif Monegro y Percio a mí me gustaría saber la opinión de ustedes sobre las propuestas que está haciendo la Junta Central Electoral tanto a la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos como a las leyes electorales y que en este momento se están discutiendo en el CES quiero saber desde el punto de vista del ejercicio periodístico si ustedes entienden que lesionan o no la libertad de expresión de la que hemos estado conversando esta mañana muchas gracias vamos a ver cuál de los tres yo de verdad Millicent considero para mí que sería un poco arriesgado porque no he leído en su totalidad esa pieza entonces no me atrevo a calificarla no sé los demás bueno hay que ser prudente la prudencia no es no es temor sin embargo yo si te puedo decir algo el espíritu de lo que se ha sometido del proyecto que lo hemos ya visto el espíritu de lo que se ha sometido se asemeja bastante a lo que discutíamos en el proyecto cuando se discutió en la antes de la aprobación del tollo que tenemos hoy donde que incluía francas violaciones a la libertad de expresión como impedir que tú penalizarte que tú dijeras las cosas negativas de la persona ojo estableciendo la diferencia que estableció el tribunal constitucional una cosa es que yo difame que una cosa es que yo diga las cosas negativas en un proceso electoral por ejemplo yo entiendo que Pablo Makini por ejemplo para poner un caso para poner un caso Pablo Pablo Makini es manilejo y eso él entiende que políticamente le perjudica según la redacción de la ley anterior él podía difamar sentirse afectado por eso y podía someterme son de las cosas que nosotros criticábamos y además teníamos tanta razón que el tribunal constitucional lo declaró inconstitucional yo creo que lo que está sometido ahora se asemeja bastante creo que le falta discusión todavía al proyecto de ley y felicito a la Junta Central Electoral por su insistencia en que acudamos a ese escenario de debate para que saquemos una ley electoral aceptable para nuestra realidad gracias bueno yo debo confesarle que me he estudiado bastante bien en la ley porque soy parte de la mesa estoy en la mesa por tanto la he estudiado y la he escrito la he señalado tanto de manera individual como dentro del sector social empresarial y laboral que estamos juntos y hemos hecho algunas discusiones en conjunto para identificar lo primero y usted me escuchó ahorita decir que reconocía que lo que la Junta ha presentado ha sido un proyecto interesante bien planteado porque da un punto de partida mucho de lo que la Junta ha hecho es un poco limpiar muchos aspectos de la ley que no cambia tanto digamos el contenido limpiar sin embargo la Junta ha estado planteando algunos temas importantes que tienen que ver con el voto preferencial el tema de si la Junta sigue interviniendo los procesos internos de los partidos o si no está planteando temas importantes sobre el tema del financiamiento de los procesos electorales límites para esos procesos y está diciendo la Junta lo que hay lo que plantea la ley lo que ellos están proponiendo e incluso y con mucha utilidad lo que el constitucional ha referido respecto a algunos puntos de esas leyes lo que es muy útil porque permite también identificar y aquí paso a la parte que tiene que ver con la libertad de expresión muchos de los atropellos consignados en la ley de partidos políticos sobre la la libre expresión han sido desmontados por el constitucional de manera que es un tema borrado de manera definitiva es decir ni la Junta lo puede incluir ni lo puede incluir el Congreso porque choca ya con una decisión del Tribunal Constitucional por tanto yo creo que lo que la Junta está planteando no amenaza la libertad de expresión aquí ahora y cuando yo advertí ahorita a la Junta es porque la Junta tiene posibilidades de resolucionar cosas solucionar situaciones y coyuntura y ahí nosotros como medios tenemos que estar frente a ellos a veces forcejeando con ellos para que no no limiten ese ejercicio lo que quiere decir que eso no borra las buenas relaciones pero nosotros defendemos ese ejercicio pleno de la libertad y porque estamos convencidos y aquí es una cosa importante el derecho a la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas es un derecho de la condición humana y de alguna manera quienes ejercemos este oficio las sociedades de alguna manera nos endosan ese derecho porque ellos no tienen el mecanismo de buscar información divulgarlo en los medios pero es un derecho que le corresponde a cada ciudadano por tanto cada ciudadano puede expresar lo que sienta lo que espera no solo con respecto a las libertades políticas es gritar si tiene hambre si están abusando contra él es decir ese derecho a la libre expresión es lo que te da la garantía incluso de la vida misma por tanto es un derecho consagrado a la condición humana en el caso de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo la libertad de prensa la junta tiene capacidad de tomar resoluciones sobre algunas cuestiones de campaña bueno de hecho el tribunal constitucional tumbó una decisión sobre los procesos internos de los partidos que tienen que ver con la libertad de expresión por tanto yo creo que el constitucional en ese sentido es una garantía también para que esa libertad se mantenga incólume es decir que no se toque que no se afecte y los medios y ustedes como en su ejercicio y nosotros como en nuestro ejercicio en nuestros roles de dirigentes empresariales también en la comunicación tenemos que estar claro que esa es una lucha que no termina nunca es constante porque todo el que tiene posibilidades de control siempre quiere regularnos y nosotros lo que tenemos que pelear es que no dejen hacer nuestro trabajo con libertad bueno yo creo que ha sido un debate enriquecedor siguen muchas manos levantadas con la anuencia del público verdad también en las redes sociales vamos a dar la participación a don olivo de león que tiene ratito con la mano levantada y luego con a la señora del gadillo y finalizamos entonces gracias lo primero es felicitar a la junta y al colegio por la organización de este panel de este espacio tan importante y también a los panelistas cuya participación no ha tenido desperdicio este panel está fundamentado en tres elementos fundamentales valga la redundancia la libertad de expresión la reforma electoral y el debate político y nos hemos centrado fundamentalmente en la libertad de expresión y la reforma electoral entonces queremos preguntar cómo involucrar a los políticos que al fin y al cabo son los tomadores de decisiones son los que aprueban o no las leyes o son las que hacen que se aplique o no se aplique entonces cómo presionar cómo hacer para ser los más partícipes en este debate para la toma de conciencia y para que ellos puedan realmente tomar esas decisiones fundamentales relativa a estos puntos de libertad de expresión y a la reforma electoral gracias bien bueno con respecto al tema del debate político cuando hablamos de libertad de expresión pienso que una de las situaciones que hay que atender es la equidad y el acceso que pueden tener los diferentes partidos políticos y los políticos en términos de ciertas garantías en los medios de comunicación por ejemplo si ustedes ven un documental que se llama El No de Chile fue para sacar a Pinochet de aquel plebiscito yo creo que es muy aleccionador del rol que jugaron las autoridades electorales y del rol de los periodistas y de la gente que trabajó también para promocionar en ese caso el no entonces pensar que acceder tener la posibilidad de acceder solo sea una cuestión de dinero sigue siendo un desafío quizás en el medio público algunos estiman que no es eficiente que no es eficaz o buscando de alguna manera alternativas que ayuden a que todas las voces puedan ser escuchadas que nadie se vea limitado en el acceso y el debate político es lo que hacemos casi todos los días de alguna manera porque yo creo que si hay un este país hay dos pasiones la pelota y la política los políticos están en los en la la mayor parte de nuestras discusiones y de lo que hacemos y de lo que hablamos es de política o sea no puedo en nuestro país no hay como una limitación así que uno debe pensar un poco en términos de que se ignora desde los partidos se ignora desde las empresas desde los gobiernos no deberían ignorar los medios en dar cabida a otra gente siempre que estamos entrevistando a los mismos políticos las mismas generaciones durante todos los tiempos esa idea de pensar que eso nos queda de desafío a los periodistas a la gente joven de los partidos lo que pasa es que si los partidos lo tienen limitado igualmente se ven limitados en los medios de comunicación gente que llega al país que tiene otras ideas hasta que punto le cuesta tanto abrirse espacio le ayudan solamente las redes eso es lo que yo pienso respecto a esto que es desde mi punto de vista uno de los desafíos que tiene el país yo hacía una verificación en el periódico El Caribe cuando trabajaba digo déjame ver cómo han sido los 20 años pasados de comunicación aquí cogía tres periódicos y usted lo coge y durante los últimos 20 años entonces estamos hablando de año 2002 había hablado prácticamente la misma gente entonces es verdad que hay un debate político es verdad que gente que piense distinto tiene posibilidad es verdad que el que está en una condición de minoría puede incidir en la opinión pública habría que preguntárselo fuente de un estudio que quizás no se ha hecho Bien Bueno aquí hay una cosa interesante que tú planteas Olivo y yo creo que la democracia dominicana tiene un déficit importante su liderazgo no conversa no habla no habla de los temas importantes para el país y a veces lo hace incluso a través de mensajeros pero no se sienta yo siempre digo bueno y qué extraño que a lo mejor un presidente o un expresidente aparezcan desayunándose un día conversando sobre temas importantes pero eso no ocurre en la cultura dominicana por eso tal vez ha sido tan difícil concretar el debate como una norma en el debate electoral como ocurre en otros países donde no sólo son disposiciones legales son culturas que se establecen para el diálogo para conversar sobre los temas de hecho he advertido que este proceso de diálogo que tenemos abierto en el país y se lo dije incluso al presidente de la república ahora que tuvimos la reunión con el CES le dije es una tarea suya que tiene que lograrse tiene que haber un pacto político para que podamos avanzar en los temas que hacemos la junta tiene en sus manos el proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos pero tanto la junta como yo sabemos que los delegados que van allí llevan una posición la dicen pero no tienen la capacidad de cambiar esa posición en un diálogo face to face cara a cara con lo que estamos dialogando allí ellos tienen que irse de ahí de ese escenario a ir a su partido para que su partido le diga qué cosa puede hacer qué cosa no hacer por tanto yo creo que aquí hace falta un diálogo de la cabeza de los partidos políticos para que se pongan de acuerdo sobre qué cosas tenemos que cambiar porque estas misas lo que pueden hacer es darle forma al muñeco construir el muñeco de cómo lo queremos conformar por tanto yo pienso que mientras eso no se haga difícilmente avancemos lo suficiente en estas reformas por eso sin entrar en estas explicaciones que les estoy dando ahora le advertí a la Junta ahorita de que comiencen a trabajar con las leyes que tienen ahora para que no pierdan tiempo si aparecen las reformas bienvenidas sean pero que no se descuiden en comenzar a hacer su cronograma de trabajo con lo que tienen ahora porque ellos están obligados a cumplir lo que dice la ley le guste o no le guste ellos tienen que hacer si no quieren liderar con los partidos internos la ley lo dice y ellos tendrán que hacerlo por tanto tienen que planificar hacerlo a lo mejor dentro de esas mismas disposiciones se pueden encontrar acuerdos colaterales con los partidos que se yo para mencionar alguna cosa que en vez de que sea padrones abiertos sean padrones sesgados solo con la militancia de los partidos y ya veo que en eso hasta el propio PLD que lo propuso con mucha fuerza ha estado cediendo en esa materia y ellos mismos han estado pidiendo que se modifique el asunto entonces yo creo que se hace necesario eso que el liderazgo converse hable porque este es un país que necesita muchas reformas para aprovechar incluso el potencial que tiene yo creo que este país tiene condiciones si es ley yo creo que tenemos leyes para organizar como tres países y nos sobran solo que tenemos las leyes pero como ocurre siempre en los países subdesarrollados las leyes son rigurosas y abundantes de aplicación flexible en los países organizados las leyes son simples de aplicación rigurosa y eso hace la diferencia pero el debate la conversación más que de ley es un problema de cultura y tenemos que construir esa cultura para el diálogo que la República Dominicana no tiene a mi juicio bueno cuando cuando hablamos de debate político hablamos de que los medios tienen que generar los espacios para que discutamos las grandes las ideas que la gente quiere saber no lo tomo el tema de la obligatoriedad del debate show de candidatos sino de que las ideas los planteamientos los medios tengamos esa plataforma disponible para todo el estado tiene la obligación de garantizar en el país diversidad y multiplicidad de medios más no tiene el derecho de obligarme a publicar tal o cual cosa yo en el demócrata no puedo obligar al presidente de la junta que publica un artículo de Alvin Eisen por más interesante que sea porque es un periódico de materia electoral institucional ahora lo que el estado tiene que garantizarme es primero que no haya discriminación segundo que haya diversidad y multiplicidad que haya muchas opciones como director de periódico yo creo que es estratégico yo darle espacio a la mayor cantidad de personas porque mientras más plural la gente me percibe más amplio es el público al que me lo puede interesar pero si después yo soy lo suficientemente bruto como para reducir eso pues me voy a afuñir yo me voy a afuñir yo porque voy a tener un blanco de público más reducido eso es un equilibrio complicado es un equilibrio complicado el estado debe garantizar multiplicidad y diversidad de medios en la sociedad los medios como un los medios privados comerciales como una estrategia comercial mientras más tú abres el abanico más audiencia tiene pero como responsabilidad social porque los medios periodísticos no son una empresa cualquiera son empresas son empresas pero no empresas cualquiera y son empresas porque a mí que pagamos los 15 y los 30 y para pagamos los 15 y los 30 tiene que generar son empresas pero no son una empresa cualquiera son una empresa con un altísimo componente social entonces como parte de ese componente social nosotros estamos en la obligación también de dar espacio a las personas que tienen cosas que decir no es convertirse en la voz del sin voz es ofrecerle la posibilidad de que se expresen aquellas personas que convencionalmente no tienen esos espacios adecuados para expresarse yo le voy a pedir a ustedes que le den un aplauso a este panel pienso que ha sido un interesantísimo intercambio de ideas nos llevamos muchas cosas positivas don Percio es el que está moderando las preguntas de los participantes vamos a dar a la participación entonces si yo sé no quisiera dejar una dama en déficit verdad es que yo yo fui parte del nuevo diario supongo que también tiene que ver con eso viene por ahí saludos a todos y a todas cerrando este ciclo de preguntas primero quiero reconocer la iniciativa del colegio dominicano de periodistas junto a la junta central electoral esta última debo reconocer que junto a esta y otras iniciativas está marcando una diferencia veo una junta más horizontal y quería rescatar eso yo quería referirme precisamente al tema del debate político vemos en las redes sociales comúnmente como las afirmaciones y los discursos son más ácidos violentos se alejan del debate de ideas de argumentos políticos y si bien es cierto que un asunto de formación política por parte de los partidos podría ayudar a mejorar eso a elevar el debate político también está el debate electoral vemos en escenarios como en Chile se desarrollan de manera normal este tipo de escenarios yo debo reconocer que en el caso del CODES el nuevo diario y ANGEL han hecho un esfuerzo por hacer debates electorales pero no es suficiente debe de normalizarse porque los candidatos y candidatas pueden reservarse el derecho de participar o no y con eso le niegan al ciudadano y al ciudadana ver cuáles son sus propuestas de campaña entonces como lo ven ustedes gracias antes de darle la participación a uno de ustedes para que responda justamente en el proyecto de ley que la Junta Central Electoral está trabajando plantea la obligatoriedad de organizar el debate de la Junta como institución que organice este debate para los actores políticos no sé cuál quiera responder bueno rápido porque ya Percio Aurelio y yo tenemos una reunión ahora mira yo creo que es importante que la gente yo creo que debemos empezar educando a la gente vote por el que lo convenza en función de las ideas que expresen si usted vota por un mudo el malo no es el mudo el imbécil es usted entonces los que aspiran a posiciones tienen que plantear sus sus pareceres porque el público el elector va a votar en función de lo que usted le convence si usted va a votar por alguien que no ha escuchado nunca entonces no hay que revisar al candidato porque hay que revisarlo a usted no solo solo quería decir porque como nos están viendo en las redes sociales y la gente que entiendo que cuando hablas del mudo no hablas de una persona que no puede hablar no no perdón es importante porque dice si vota por un mudo y acaba de ganar una película políticamente hablando aquella persona que entiende que es una estrategia política no decir lo que piensa exacto que no quiere dar explicaciones gracias en silencio de hecho tenemos allá al fondo un joven que está haciendo con lenguaje de señas está interpretando y esas personas podrían sentirse excluidas yo sé porque te conozco que no pensaría eso pero eso lo quiero decir para que nadie se sienta más si usted vota por una persona que comparte su estrategia política entiende que no decir lo que piensa es lo correcto usted entonces es a quien hay que revisar por votar por una persona que no le ha dicho lo que piensa gracias Edith muy bien tú sabes tú sabes a propósito del comentario de Edith vamos a darle un fuerte aplauso a Melky Pérez quien es nuestro intérprete de lengua de señas perfecto pero sabes que aquí la cultura dominicana en el debate político incluso tiene una ausencia maestra aquí no se tiene sentido del humor la política y a veces en muchas situaciones una respuesta con sentido de humor elimina un problema y yo recuerdo una bueno hay una anécdota histórica famosa con un personaje con Winston Churchill siendo Winston Churchill ministro de inglés cuando llegó la primera mujer al parlamento inglés la mujer lo vivía fastidiando cada vez que le iba a dar un informe y era consistente con ella hasta que un día ella le dijo si yo fuera su esposa le pondría veneno en el té le dice ella al primer ministro en el escenario del parlamento y el ministro le dijo señora si yo fuera su marido me lo tomaría y ahí se acabó el debate por tanto en vez de generar un conflicto él respondió con un chiste es decir que yo creo que a la política dominicana le falta hablar y le falta ese sentido del humor que no convierta en conflicto cada tema que tenemos y yo creo que ahí es que tenemos que generar una cultura obviamente la junta lo está proponiendo como una ley como una norma obligatoria pero más allá de la ley tenemos que generar ese debate porque lo estamos haciendo por ejemplo para los asuntos presidenciales pero cuántos cargos tenemos en los municipios son cuántos municipios que hay como 378 con los distritos municipales por ahí está nuestro director de elecciones que me hace la ponte 4.100 cargos selectivos son más de 4.000 cargos selectivos que van a disponer de la vida y de los espacios de la gente así es es decir que yo les agradezco la gentileza de invitarnos a participar en esto a ti excelente gracias por moderarnos y ayudaría José gracias por dejarme participar con ustedes acá muchas gracias 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 bueno para los que nos sintonizaron ahora en las redes sociales vamos brevemente a resumir de lo que se trató este panel y también así ayudamos a nuestros colegas periodistas que están por ahí tomando apuntes en primer lugar el presidente de la junta central electoral el magistrado Román Andés Jaques Liranzo señaló que urge que el congreso nacional se aboque a reforma de las leyes electorales para adoptar el clima de la libertad de expresión la junta ha hecho su tarea al presentar el proyecto de modificación de tales leyes y es imprescindible que se reconozca que en esta legislatura si en esta legislatura ambas leyes no se reforman estaríamos demasiado tarde José Monegro señaló que al congreso tenemos que hacerle saber que la libertad de expresión es un derecho no solo de periodistas ante la realidad que existen 11 leyes que castigan con prisión el delito de palabra y otros temas delicados como la corrupción y el genocidio no la tienen castigadas en igual medida así mismo Monegro nos señaló que en los medios de comunicación se debe garantizar desde el inicio ser un instrumento a través del cual se envíe el mensaje y se generen debates e ideas como este que estamos teniendo aquí de las reformas electorales Don Percio dice que hay que garantizar una relación del pleno de la junta central electoral con la prensa para facilitar su trabajo en los procesos electorales y aquí hago una pausa Don Percio nos comprometemos públicamente a seguir garantizando el espacio para el debate con la prensa también Don Percio recomienda que aunque nosotros como institución hayamos iniciado oportunamente los procesos deberíamos ir preparándonos para hacer nuestro cronograma y nuestro calendario con las leyes vigentes le agradecemos la recomendación bueno y nuestra querida Edith puso sobre el tapete la delicadeza y el desafío que representan las noticias falsas no solamente en la época electoral sino durante todo el ejercicio y las consecuencias que puede tener en el futuro las mismas ha sido un panel de lujo como dije al principio le voy a dar la palabra a nuestra querida subdirectora de comunicaciones Joana Valenzuela muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestros panelistas invitados hoy Edith Febles señor José Patricio Monegro Don Percio Maldonado muchísimas gracias a nuestra directora de comunicaciones por la moderación y también por ser parte de esta iniciativa y de otros tantos proyectos que desarrolla la Junta Central Electoral al honorable pleno de nuestra institución la Junta Central Electoral muchísimas gracias por estar presente aquí por permanecer todo este tiempo a todos nuestros invitados especiales todos gracias por acompañarnos a todos nuestros colaboradores directores directoras gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial para la libertad de expresión para el fortalecimiento institucional y para la democracia de la República Dominicana nos seguiremos viendo en otros encuentros apenas estamos empezando muchas gracias buenos días gracias